El asambleísta René Yantún tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señoras asambleístas, señor presidente de la comisión. El tema al que me voy a referir me gusta en el libro tercero de calidad ambiental. Y en este debate me refiré sumamente a un tema de gran importancia en los referentes sistemas ambientales nacionales y mundiales. Me refiré al tema relacionado con los pasivos ambientales. Un concepto constante en el usuario de este proyecto, el código dice pasivo ambiental, aquellos daños ambientales o impactos ambientales negativos no preparados o aquellos que han sido intervenidos previamente, pero de forma inadecuada o incompleta, generados por una obra, proyecto o una actividad productiva o económica en general que continúan estando presentes en el ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de los componentes en los ámbitos biofísico y social. Esto es lo que nos dicen sobre el concepto sobre pasivos ambientales en el código que estamos debatiando. Llevamos al antecedente que debemos señalar que en el artículo 18 del medio del código orgánico de la ambiente, dentro de las atribuciones de la agencia de regulación y control de la ambiente, con cuya actuación no estoy de acuerdo, en el número 29 consta que a dicha agencia le correspondería controlar y monitorear el cumplimiento de las medidas para ser integrado en los daños y pasivos ambientales y sociales. Y el número 30 del mismo artículo de la punta intervenir subsidiariamente en la reparación de daños y pasivos ambientales y sociales que conformitaron a la normativa que se inspiran en el efecto, así textualmente. Como se puede observar, respecto a los pasivos ambientales, se le ocurra a la agencia de regulación y control la facultad de controlar, monitorear y subsidiariamente preparar hechos pasivos. Sin embargo, según el proyecto del código orgánico, en el libro tercero, capítulo 3, que aparente a las auditorías ambientales, en ninguno de sus artículos se menciona la entidad responsable que deba realizar las ciertas actividades pertinentes como, por ejemplo, las auditorías a los pasivos ambientales, la identificación y elaboración del inventario de los pasivos, la identificación de los presuntos responsables, la elaboración y presentación de un plan de revelación integral de los pasivos, de la fiscalización, control y sanciones a los causantes de los pasivos ambientales, las fuentes de financiamiento para el operación integral. En tal virtud, considero que el tema de los pasivos ambientales, a pesar de ser un asunto sumamente importante para sostener el medioambiente, pero también es grave, complejo y inocultable. Y esto no ha sido regulado suficientemente en este código, en este proyecto del código ambiental. Como se puede observar, los pasivos ambientales son todos los daños causados al ambiente y que continúan sin la revelación de ninguna clase y en el caso particular de Ecuador. Todos conocemos que existen pasivos ambientales no auditados, pasivos ambientales no inventariados, ni mucho menos las misas arretiadas o fabricadas, especialmente en el área petrolera, los mismos que deben ser manejados de manera profesional, técnica, eficiente, positiva e imparcial. Esta realidad inocultable nos obliga a registrar de manera expresa sobre el tema de los pasivos ambientales, razón por la cual solicito, que en el libro 1, artículo 1, artículo 18, dentro de las articulaciones de la Ciencia de la Regulación, el número 29, el número 29 que dice, controlar y monitorear el cumplimiento de las medidas para la reparación internal de los daños de pasivos ambientales y locales, se instituya con el siguiente texto, disponer la realización de auditorías ambientales de pasivos ambientales con la identificación de los presuntos desbordables de tales pasivos, valorar los daños causados, medir el impacto social, controlar y monitorear el cumplimiento de las medidas para la reparación internal de pasivos ambientales, sin perjuicio de la auditoría de estos aspectos ambientales que realiza la Contraloría General del Estado. En concordancia, con lo antes propuesto, solicito que en el capítulo 3, el libro 3, que se refiere a las auditorías ambientales, se agregue en el artículo 168, referente a los objetivos de la auditoría ambiental, un número 3, que diga levantar el inventario de los pasivos ambientales por sector económico, identificar a los presuntos responsables, efectuar su valoración monetaria y determinar el impacto social en cada caso, con el fin de que las autoridades administrativas y judiciales procedan a seleccionar según cómo correspondan. Por otra parte, en el artículo 570, que se refiere a los informes y facultad de inspección, sugiero que a continuación, desde hecho del primer enciso que dice, la Fiencia de Regulación y Control realizará inspecciones aleatorias para publicar los asuntos de las auditorías ambientales, mismo que se agregue, sin perjuicio de la auditoría de aspectos ambientales que realiza la Contraloría General del Estado. por parte de la autoridad ambiental y la autoridad ambiental nacional, sugiero que, después del primer enciso del artículo 234, se incluya un enciso con el siguiente texto, para financiar la reparación integral solidaria de daños y pasivos ambientales, créase un fondo especial para la remediación ambiental con un porcentaje del valor de los proyectos, obras, servicios y actividades con impacto ambiental que será determinado en el respectivo de la vida. Solo manera de tiempo que explique el valor que la rendición de cuentas del año 2012, presentada por el gerente general de Petro Ecuador, en este artículo, relativo a la gestión ambiental y la remediación ambiental, en el detalle de ejecución, se manifiesta que 186 pasivos ambientales fueron eliminados, que incluyeron 35 desambres, 45 piscinas, 118 bocas y 41.958 metros públicos de suelo remediado. Pero en el documento unibus, en ninguna parte se indica el monto y valor de los pasivos ambientales pendientes a la remediación. Según datos de prensa, entre 1925 y 2011, en la antigua área de objeción 7-10-saco de la región amazónica, se ha registrado por lo menos 1.983 desambres de petróleo, que presume equivalente a 135.000 pallidos de petróleo. Por fin, señora presidenta, también tenemos que acaso en el Ministerio del Ambiente, ya que no ha realizado auditorías a los pasivos ambientales por el sector económico y tampoco ha levantado el inventario nacional de los mil. Como he dicho y con el fundamento del artículo 14 de la Constitución de la República, permitió a lo mejor y tengo que escuchar la señal de la presidenta que presenta un interés por escrito a la comisión. Muchas gracias.